Ah, sí. Pues a mí no me disparó nadie. Vale, tengo el arbusto este. Para ti, para ti. No quiero yo más arbustos, que no hago nada con él. No, es que a mí no me gusta tampoco mucho porque con él te tapa la visibilidad de todo. Aquí hay escudo, ¿lo quiere alguien? Yo tengo escudo. Yo lo que necesito es un arma. Si me dais... Aquí hay una, toma. Barba, barba, toma. Tengo... Vale, tengo un subfusil de momento. Toma, toma. Barba, toma. ¿A dónde estoy? Yo es que solo tengo un arma. Estoy abajo, eh. Estoy con... con... con Gabriel abajo. Eh, ven aquí. Y sobre todo enfadarse. Eh, Dan Israel se quedó ahí parado, en medio de la casa. En el campo de fútbol hay uno, aquí, en el campo. Gracias. Meterse, meterse porque... Tiene escudo, tiene escudo, tiene escudo. Vale, vale. Meterse, meterse a la casa, meterse a la casa. Te dije el choc, te dije el choc. A ver, vamos a estar atentos. Vale, yo voy a cerrar la puerta, ahí, en plan... Claro, vamos a aguantar un poquito por aquí, o si no. Ya, ya, nada más abrir la puerta, empezaron... nos empezaron a disparar. Es que ha hecho mucha gente por aquí. El... al del campo de fútbol lo mataste. Creo que no. Sí, sí. ¿Sí? Ah, vale, guay. Buenas, Kevin. Eh, ¿hay alguien por aquí? ¡Detrás, detrás! ¡Eh! ¡Tenemos uno por detrás! ¡Ostras, cobalt! Vale, muerto, muerto. Tranquilidad, tranquilidad. Vale, eh... ¿Quién revive? Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí, yo lo tengo. Eh... Venirse, venirse ahora para abajo. No, no, no. Yo me voy adentro, yo me voy adentro. ¡No! ¡Fúrame, fúrame, fúrame! Bajar, bajar las escaleras. ¡No, no! ¡No! ¡Buah! Yo me tomo, me tomo. Bajo las escaleras. ¡Eh, que está aquí, que está aquí! ¡Debo volver, debo volver! ¡Me mata! Vale, muerto. ¡Alguien, que me reviva, que me reviva, estoy a siete y vida! ¡A cinco! ¡A tres! ¡A dos! ¡No, Gabriel! ¡A vos, Gabriel! ¡No! ¡Si le di, si le di! ¡Le di al cuadrado! ¿Y Daniel lo curamos? Sí, sí, voy a curarlo. Creo que tienes por ahí para curarte, tú. Para, para, para. A ver. ¡Oh! ¡Qué mal, qué mal! Buenas, Rami. Pues aquí estamos dándole un poco, a ver si quedamos bien. ¿Qué sería? Vale, ¿tenéis para curaros? Sí, yo tengo aquí. Vale, y... Vale. Oh, mira, esta está por aquí. Eh, ¿tienes para las medianas? Eh, Daniel, ¿tienes para qué vendas? No sé si... Eh, Barba, ¿tienes para las medianas? Medianas, a ver, medianas, medianas. Tengo, sí, cuarenta y cuatro. Me da, me da de veinte. Vamos a ver si... Vale, tenemos que... Vamos a investigar un poco por aquí, ¿o qué? Sí, Rami, lo único que estamos... Eh... Jugando dos partidas y vamos cambiando, ¿vale? Tenéis que estar atentos para entrar o si no es que esto es una locura. Es que me mataron rapidísimo y en plan... ¡Oh! La mierda. Y eso que le di yo al cuadrado para... Hay un cofre por aquí, escucha un cofre. Eh, está acá, está acá. Vale, aquí hay un... Aquí hay otro. ¡Oh, no! ¡Mete! Madre mía, Robert. ¿Va, Barba, lo quieres? Eh, mira. Un Ascar, tío. Es la mejor del juego, ¿eh? ¡Ey! Se lo disparan. ¿De dónde están disparando? Es decir... Desde el campo de fútbol, creo. ¿Y los vendantes? Eh, es de esa casa, es de esa de la casa. Luego ves en el de la casa. Están en... Es setenta y cinco. Ok. Eh, están bajando por vosotros. Sí, vienen para acá, ¿eh? Van a darle la vuelta para ver si os pillan por detrás. ¡Ay, ay! ¡Vale, jefe! ¡Ay! Voy a construir. Son dos, ¿eh? Falta el marrón. ¡Eh, estoy! Vale, vale. Ya está muerto, muerto. La mía no lo roto. Pero ¿por qué murieron así del tirón? ¿No tienen un compañero en aquel tejado? No, no. Eran los dos. Los maté yo los dos. Ah. Pues estaría guay, la verdad, Robert, que metieran un mapa nuevo. Porque este al final es un poco aburrido. Siempre es lo mismo, pero mola. La verdad es que el juego en sí está bastante chulo. Eh... ¿Cogisteis un rifle azul? ¿Quieres un... Un... No, no, de momento no. Si os lo podéis poner vosotros, ponéroslo vosotros. Ok. Eh... ¿Quieres un arbusto o no? No, no, arbustos no, por favor. Eh, en la valla blanca, detrás de la valla blanca hay uno. ¿Dónde? Detrás de la valla blanca, esa de campo de fútbol, se acaba de largar uno. Vale, a ver. Buenas, Jesus. Allí era por detrás. Ahí, ¿ves? Es el que estaba detrás de la valla. Buah, este tiene... Tiene compañeros, eh. Creo que falta otro. Vale, muerto, muerto los dos. Vale, anda a correr. Eh, curás a Dani, Dani, el botiquín, que se le está quitando la vida. Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta, anda, eh... Nicolás. Ya. Y esta de aquí también, porfa. Sí. Buenas bolillas. Puedes jugar bolillas, ya sabes. Vale, curate con el botiquín, Daniel. Y seguimos. Eh, ¿dónde está este hombre? Vale, hay que andar, eh. ¿Me has matado? Dice Pachi que le he matado. No me da ni cuenta. Hostia, es que llevo seis bajas, ya. Llevo seis bajas. Yo creo que no había matado tanto en mi vida. Bueno, vamos para allá. Yo mi base y barra de bajas es 11 o así. La mía es 15, apenas. Hostia. Yo creo que he hecho 8 o 9, como mucho, pero... Pero así del principio de matar seis, nunca. No, no me gusta el trago, Stryker. Yo soy de heavy. Vale, vamos para allá. Yo creo que hemos matado a todos aquí. Sí, Isaac, que luego la partida... Cuando termine esta, como vamos a durar con los que estamos, con Nicolás y Daniel... Con Gabriel sí, como lo han matado, jugará otra más, ¿vale? Pero luego Nicolás y Daniel, pues cambiaremos, ¿vale? Para que vaya jugando más gente. Que estamos durando bastante, ¿vale? Una cosa, yo pienso que es mejor que hagan un parche que fuera. Que, por ejemplo, si estáis en un escuadrón y veis a alguien el que le quita más vida, se lleva la baja. Porque a veces hay gente que le da remate final y se la queda. Ah, sí, eso sí que es cierto. El listo que se queda a las bajas. A mí en una partida me roban como cinco bajas, no sé, y cuando le lleve que esté como... Sí, eso sí que jode. 90 y algo. Eso sí que jode a veces. Bueno, hemos llegado bastante pronto, ¿eh? Hay que llevar cuidado por detrás, ¿eh? Vamos a ponernos por algún sitio. ¿Nos metemos a la casa esa? O sea, y hacemos una casa dentro de otro. Buenas, Jonathan. Barba, ¿tú cuántas ganaste en todo el juego? ¿De partidas? Sí. Creo que en solitario cuatro, en dúo siete y en escuadrón diez, si no me equivoco. Yo en escuadrón diez. Yo solo gané cinco en escuadrón. Hombre, yo en escuadrón he dado más como en los directos y eso, al ganar varias veces. Eh, ahí están construyendo, al otro lado. El muelle ese de... Al lado del muelle. Acaban de construir un muro de metal. Ah, sí, sí, sí. Mira, tenéis vendas ahí, cogerlas. Los mataron, los mataron, los mataron allá. Eh, llevar cuidado, ¿eh? Qué guapo, Robert. Sí, Saías, eh... Eh, está ahí, está ahí. Acabo de ver la cabeza a uno. En el muro ese de hierro que visteis. Pues le vi subirse a uno la cabeza. Ahí, lo voy a hacerlo. Oye, dos cincuenta y nueve o sesenta del mundo, Javier. Qué crack. Vale, allí hay un... Ahí hay un... Ahí hay un... ¿Vamos? 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 Sí, vamos. Eso es mejor que lo queréis así de... Matándolo de vida. ¿Se hace así mejor? Sí, sí. Así cae más rápido. Cae solo la caja, pero cae más rápido. Cae así de golpe. La primera vez que veo eso. Buenas, Pablo Jiménez. Pues yo la verdad es que no, yo lo vi. No, no, yo no, no. Si lo decides por qué es, pero que no lo había visto nunca. Si te pones debajo de la hidrofiteca y encima no te quitas vida tan si quieres. No, 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 no. Ah, vale, sí lo veo. ¿Tres orillas? Sí, sí, sí. Atrás tú, yo barro. ¿Qué le quitaste? ¡Ah! Chaval, que lo tenéis detrás, a uno. No estamos ahí, ¿eh? No sabemos dónde estás, ¿eh? Buenas, buenas. Vaya, vaya. Uy, qué buena. Este... Vamos a quedarnos aquí agachados porque... Pues sobre una hora más, Pachi, más o menos. ¿Vamos, eh? Sí, sí. Cuidado, te están disparando, Nicolás. Te están tirando granadas. Desde enfrente, desde la caza del lago. Sigue en el tejado. ¡Ey, tía, hay aquí uno! ¡Eh, ahí hay uno! ¡Me cago en la puta! Para, 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 Daniel, que te mata sin querer. Tiene otras cartes, eh, tío. Por si la quiere, Nicolás o Daniel. ¡Me cago en la puta! Es que yo no sé cómo tiene cartas de scar. Si la scar era mejor de todo el juego, se encuentra muy fuerte. Vale, sobre ellos sigues teniendo uno, corriendo. En la otra. ¡Buah! En, ahí, en, en, en la montaña. Buah, es que quedan encima 28 segundos, a ver. Buah, estamos muertísimos.